Y qué mejor para esta noche, para Daniel, para la gente que la conoce desde muchos años. ¿Quién dice que el caucho ha muerto? Y ha muerto la tradición. Se apartan de la razón, están hablando al disierto. No precisa ir al desierto para hallar un buen paisano, que sea hogar, campechano, valiente, muy decidido y si lo encuentra caído capaz de darle una mano. No se debe confundir a este caucho por la vestimenta. Pues no hay que tener en cuenta la manera de vestir. No se es caucho conducir un chilepá y un facón. Para honrar la tradición puede ir de traje tallado porque con ejemplo ha mostrado mi caucho a mi corazón. Este caucho formó su niño y por la paz que luchó. En carreta la cruzó sin medir su recorrido. Este hombre no se ha extinguido, solo se ha modernizado. Está en cualquier lado, campo, puertos y ciudades y goza de estas comodidades por las que él mismo ha luchado. Para vosotros, aplausos. A vosotros. Y qué mejor, qué mejor agazaje, ¿no? Para un hombre así. Y que tenga el orgullo de tener hijos que los sigan. Como su hija, como Mili, Nena Lucia. Y ahora le va a dedicar una samba y una chacarilla para que a él la vea bailar. Y ahora le va a dedicar una samba y una chacarilla para que a él la vea bailar. Y ahora le va a dedicar una samba y una chacarilla para que a él la vea bailar. Un barco de un simboteño y las ambas enamoradas Al arco y la rompí a buscar mis lanzadas Y el barco de Don Pancho y las ambas enamoradas A mi mente el hielo del norte que me arrancó de mi alma A mi mente el hielo del norte que me arrancó de mi alma A mi mente el hielo del norte que me arrancó de mi alma A mi mente el hielo del norte que me arrancó de mi alma A mi mente el hielo del norte que me arrancó de mi alma A mi mente el hielo del norte que me arrancó de mi alma A mi mente el hielo del norte que me arrancó de mi alma A mi mente el hielo del norte que me arrancó de mi alma A mi mente el hielo del norte que me arrancó de mi alma A mi mente el hielo del norte que me arrancó de mi alma A mi mente el hielo del norte que me arrancó de mi alma y vencer los colgados. A la zona de la gente en el sentido de la gente ahora no sé qué decir eso sí que hay que tener gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!